Mi voz digno pida, las luces se apagan, ¡tu vida también! Cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me canso Otra noche, cuando vengo a otro lugar, no siento ni nada, no sé nada Cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me está Otra noche, cuando vengo a otro lugar, no siento ni nada ¡Vamos a su firma! ¡Vamos a su firma! ¡Vamos a su firma! Ya ha llevado un tiempo, eh, quiero que, si es una manita querida, ¡vale! ¡Tres, dos, tres, dos, uno! Cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me está mi ser Hoy a los demás, cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me está mi ser Hoy a los demás, cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me está mi ser Hoy a los demás, cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya sea la luna, y me está mi ser Hoy a los demás, cuando viste el sol, no estaré aquí, se ve ya la luna, y me está mi ser Muchísimas gracias Rock Imperium, ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!